Señores, seguimos con más contenido. Bueno, tenemos una visita interesante e importante en esta mañana. Está con nosotros Miguel Medina, director general del recinto UAS San Francisco. Miguel Medina viene a anunciar una serie de actividades, una serie de eventos, sobre todo uno que se va a producir en el día de hoy. Pero hay que dejar que sea él que lo digo. Buenos días, maestro. Buenos días, profesor. Buenos días. Deme la mano, maestro. Yo pensaba que yo era parte. Del staff. Pero no era un visitante. Sí, es verdad. Usted tiene una sesión permanente. Exacto, sí. Pero hay que abrírsela para que usted venga a opinar. Ustedes saben que ha coincidido el 50 aniversario de la fundación del CURNE, lo que hoy es UAS, recinto San Francisco. Primero con las elecciones municipales, ahora con la crisis post-electoral, como se le ha denominado. Y estamos compitiendo con una situación del país que concentra la opinión pública, la atención pública. Sin embargo, como lo que estamos llevando es un espíritu, un ambiente de paz, un ambiente artístico, cultural, la situación del momento no ha podido desplazarnos de la opinión pública, de las redes sociales, de los medios de comunicación, porque estamos celebrando un gran acontecimiento y lo estamos haciendo con mucha altura al nivel que merece haber cumplido 50 años y estamos aportando de la manera que se ha aportado a San Francisco de Macorís y a la región. Por eso realizamos un congreso del área de la salud que fue extraordinario, que sentó un precedente en toda la UAS. El nivel del congreso que realizamos viernes 7 y 8 de febrero, inauguramos con un espectáculo el 18, el Festival Cultural Maestra Ana Luisa Arias. Concentramos más de 60 escritores nacionales e internacionales en una feria, en un festival de narradores que visitó la mayoría de las escuelas, liceos, colegios, escritores famosos, tanto del país como de otros países que nos visitaron. Culminamos con esa jornada y anoche inició la jornada teatral. Hoy, Radamés Polanco, director de la Escuela de Teatro de la Facultad de Arte de la UAS, nos visita... El único teatrista graduado fuera de este país, doctorado en teatro. Un doctorado en teatro nos visita con su elenco teatral para presentar ocho importantes funciones en el recinto. Y hemos denominado Concierto de Gala, la presentación esta noche, a partir de las 6, en la ciudad agropecuaria, de Nini Cáfaro, Rafael Solano, la sinfónica de la UAS y la mejor cantante lírica que hay en la República Dominicana, Pura Tyson. De manera que tenemos un concierto gratuito en el Salón Amílcar Romero, que tiene capacidad para mil o más de mil personas en la ciudad agropecuaria. Maestro. Para completar el programa, el 27 de febrero, que ya es el que cumplimos 50 años, entonces vamos a realizar una ofrenda floral frente a la Madre Nutricia, que tenemos en la parte frontal de la universidad. Y ahí mismo está el edificio Jacobo Moquete de la Rosa, que fue el primer director. Tan pronto concluyan los actos oficiales en el Parque Duarte. El 28, entonces, una función de gala de un documental de 70 minutos en la principal sala del cine de San Francisco de Macorís, narrando la historia del recinto. Un trabajo profesional de 70 minutos y un libro de 596 páginas ilustradas que proyectan lo que ha sido la historia de 50 años. Y el día 8, Día Internacional de la Mujer, la UAS va a salir masivamente a las calles. Entonces, todas sus carreras, todas sus escuelas, van a exhibir lo que se hace en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. Además de que el 27 se inicia una exposición de fotos, de todas las fotografías emblemáticas que tenemos de la historia. Y eso será una actividad temática porque visitarán escuelas, liceos, a realizar el recorrido. Pero queremos apuntar que esta noche, San Francisco de Macorís y la región, tenemos una gran cita en la ciudad agropecuaria, con un concierto, hay que ponerle ya, de super gala. Así es. O de mega gala. Maestro, veo aquí una fotografía que me envió una compañera, no sé si la tienen lista ya, de una exposición, vi ahí como de unos objetos en madera, unos carritos y eso. ¿La tienen o no la tienen, muchachos? Para acercarlo aquí entonces, toda la modernidad permite que lo veamos acá. Míralo aquí. Por ejemplo, esto. Eso es en madera. En madera. Un trabajo precioso. La asociación de artesanos de la República Dominicana, la artesanía que se expone en Europa y en Estados Unidos, se está exponiendo durante más de una semana, hace casi una semana que se inició, con piezas artesanales que son obras incuestionables de arte, a tal punto que nosotros recibimos en esta semana al embajador de Venezuela, después al embajador de México. Quiero decirles que el embajador de México al día siguiente vino a adquirir piezas artesanales. No, pero yo quiero ir para allá. Al día siguiente. Primero vino oficialmente y después vino... ¿Está ahí todavía? Sí, ahí están los que trabajan el ámbar, los que trabajan la madera, los que trabajan el coco. Pero realizan más de 20 talleres educativos para que las personas puedan aprender a trabajar. ¿También? Sí, y tenemos ya una cosecha de artesanos que fue formada por la UAS, exactamente, que fue formada por la UAS y le impartimos hasta un curso de administración y contabilidad para que se asocien y sepan manejar sus negocios. Hay una información importantísima también, al igual que la que usted ha dado acá, ahí es las becas para maestría en el recinto, que sería importante resaltar. Bueno, se aperturaron ya las becas para maestrías, se están presentando en el portal. ¿Cuál es la maestría? Que la aprovechen, que la aprovechen. Hay maestrías en el área de educación, de salud. Hay una diversidad de programas. Estamos esperando la maestría de medio ambiente, doctor. El mesil está pagando maestría y carrera de grado a todo el mundo. Y ayer recibimos la comunicación, ayer recibimos la comunicación de la Facultad de Educación para abrir ya en los próximos 15 días nueve diplomados gratuitos para 300 estudiantes en tecnología de la información y la comunicación, patrocinado también por el Ministerio de Educación Superior, ciencia y tecnología. Díganlo eso también, díganlo. ¿Cuándo es? ¿Ya tienen fecha? ¿No lo quieren decir? Se están conformando los nueve grupos de 30, 35 personas. Los habilitados pueden hacerlo. Los habilitados docentes. Si tú no eres como Ramfipo de... Los que han participado en el programa... Si es dominicano. Los que han participado en el programa 1 más 1 no pueden. La circular dice que si ya participaron en el programa 1 más 1 no pueden. ¿Cuáles son los requisitos para participar en el diplomado? Estudiantes del área de educación y una pequeña cobertura porque hay que flexibilizar para que otras áreas también tengan acceso al diplomado. Así que a la gente que aplique el mesín para la beca... Entonces se me queda algo muy importante. Se me queda algo muy importante que fue lo que motivó que yo asistiera hoy a este programa. El Senado de la República votó una resolución reconociendo la labor del recinto durante 50 años. Y la sala capitular del municipio de San Francisco de Macorís también. Y hoy al iniciarse el concierto una comisión de senadores viene a entregar la resolución a las autoridades del recinto. Y estamos convocando a todos los ex-directores, porque el que menos tiempo tengo como director soy yo, de esos 50 años, a que nos acompañen hoy a recibir ese reconocimiento por 50 años de labor. Ahí está. Felicidades. Y la sala capitular también. Excelente. Repetirla ahora, maestro, hoy en la ciudad. Seis de la tarde. Seis de la tarde. Y la sinfónica está aquí desde las 12 del mediodía ensayando. Lo que quiere decir que eso no se va a retrasar. Habrá sonido y habrá sinfónica temprano. Pero eso se va a grabar, ¿verdad? Y Nini Cáfaro es un hombre de 80 años. Sin grabar. Y Solano tiene más. Que son personas con mucha disciplina y muchas formalidades. Gracias, profesor. Gracias a usted. A las 6 de la tarde es la cita en el Salón Amilcar Romero de la Ciudad Galamera. Con este conciertazo que acaba de anunciar el director del recinto Guasamán. Mega concierto. Miguel Medina. Es el mega concierto como le bautiza el profesor.